Preparar concreto. Preparar concreto. Determine el lugar donde se preparará el concreto, eligiendo el que sea plano y limpio. Distribuya arena sobre el terreno, midiendo con una carretilla la cantidad indicada en la dosificación. Distribuya la piedra sobre la arena, midiendo con una carretilla la cantidad indicada en la dosificación. Eche el cemento sobre la piedra, distribuyendo uniformemente. Recuerde que una bolsa de cemento equivale a un pie cúbico. Mezcle el cemento, arena y piedra, dando dos o más vueltas con una lampa hasta obtener una mezcla de color uniforme. Forme un montículo con el material mezclado, haciendo un hoyo en el centro, sin llegar al suelo. Eche agua dentro del hoyo, procurando que no se desborde. Amase parte del material después de que haya absorbido el agua, añadiendo agua si fuera necesario y batiendo hasta conseguir una mezcla uniforme. Preparar mortero Determine el lugar donde se preparará el mortero, eligiendo el que sea plano y limpio. Distribuya arena sobre el terreno, midiendo con una carretilla la cantidad indicada en la dosificación. Vierta el cemento sobre la arena, de acuerdo a la proporción especificada, distribuyendo uniformemente. Mezcle el cemento con la arena, dando dos o más vueltas con la lampa hasta obtener una mezcla de color uniforme. Vierta la mezcla en la batea, calculando la cantidad que empleará, sin llenarla totalmente. Eche agua sobre la mezcla y bátala, hasta conseguir la plasticidad adecuada. Preparar pasta Eche el aglomerante en la batea, cerniendo si es necesario para evitar que contenga grumos. Mezcle el aglomerante con el agua, agregando agua o aglomerante hasta conseguir una pasta de plasticidad adecuada. En todos los casos, el agua debe ser limpia, libre de materias extrañas, en solución o suspensión.